Cinco dinastías Rechazaste, que malo que sos, canisca Sos el rey más importante, tu mirada, generante Y tu aliento acabas o poderos Canisca, canisca Canisca, canisca Canisca, canisca Canisca, canisca Pero un buen día, el loco canisca Se casó con una chica, la doncella Y los vientos torcidos, viste en el gorra La gente de palacio la llamaba Mano Mano, Mano, la dulcella Mano, Mano Mano, Mano, la dulcella Mano, Mano La pobre Mano, siempre lo pesaba Y el roco canisca, no hacía nada Todo el palacio, viendo la canción Le cantaba a su rey, esta canción Mano, Mano, la dulcella Mano, Mano, la dulcella Canisca, canisca Canisca, canisca, canisca Canisca, canisca Canisca, canisca ¡Ven!